¿Cuál es la misión de los libres? ¿Cuál es la misión de los libres? ¡Libres! 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 Busque por favor Jeremías 1.4.10 Jeremías 1.4.10 Dice lo siguiente El Señor me dirigió la palabra Antes de formar mi viviente de ti Antes de salir del seno materno Te consagré y te nombré profeta de los paganos Yo repuse ¡Ay Señor mío! Mira que no se ha hablado Que soy un muchacho El Señor me contestó No digas que eres un muchacho Que a lo que yo te envíe dirás Lo que yo te mande lo dirás No despegas miedo Que yo estoy contigo Para lidar Que va con el Señor El Señor Le se dio la mano Me tocó la boca Y me dijo Mira Yo pongo mis palabras En tu boca Hoy te establezco Sobre pueblos y reyes Para arrancar y arrasar Destruir De poder edificar y plantar Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Bien Voy a compartir Voy a compartir el siguiente testimonio En una ocasión Le invitaron a un pueblo A un municipio Cerca de la capital Para que hablaran Para un grupo de padres De familia De un colegio Que los iban a citar Y la encargada Le pareció conveniente Que Se hiciera una reflexión A la luz de la palabra A hacer oración La señora Entonces me invita Yo estoy con mucho gusto Y me dice Padre Ya hablamos Con el padre Con el lugar Para que crezca la iglesia Que puedan reunir Los padres de familia Usted pueda Dirigirles una palabra Todo está listo Padre Yo bendito sea mi Dios Me ponen a recoger Al día siguiente Muy temprano Llego Y sale esta señora Agustiada A decirme Padre 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 No tengo buena noticia Yo vi Mi Santísima Que le ha pasado Y yo estaba Bien elegante No como ahora Sino muy elegante Así que un mensaje Y todo eso Para presentarme Y me dice Padre El párrafo Salió A hacer una vuelta Del médico Y se llevó Lachado Y no hay manera De que estemos allá Y yo Virgen Y yo dije ¿Y qué solución Me tiene? Padre Entonces tengo una solución Lo vamos a hacer En la plaza Del pueblo Yo Virgen Tranquísima Imagínense Yo Como voy a hablar En la plaza Del pueblo O de la celebración Y todo eso Cuando está pasando El burro Y el caballo Y la gente Veniendo Tanta cosa ¿Qué se imaginan? ¿Cómo es un ambiente Después de tanto movimiento? Y dije Bueno Que mi Dios Me ayude Esto no está muy alto ¿Se escucha bien? Que no se escucha Así como Bien Entonces Empezó Yo ayer Tiene actividad Y caré Que pusieron la silla Y yo en el bar En la plaza Y yo cogí la guitarra Así como Ayer La gente Un poco Esa Así como Que Que no sabía Donde estábamos Y eso era Si era realmente Yo un padre O era otra persona De fin La gente No la adaptaba Y bueno Empezamos a hacer Un momentico De oración Nos pusimos En las manos De Dios A partir De ese momento Empieza La gente En la oración A vibrar En el Espíritu El Señor Se manifiesta Entonces Algunas personas Llevaron En el chingo Y había pasado Mita atrás Adelante Por todos lados Y la cosa Terminó bien Aplausos Bendiciones Gracias a Dios Todo eso La señora Me dice Padre Véngase por favor A la cafetería De Doña Julana Para irnos A comer la cosita Listo Y como yo No tengo problemas Me voy a comer Me senté con ella Y todo eso Y dice la señora Mire Doña Este es el padre Que estaba predicando allí Y me dice ella Ay padre Como predicó De lindo Padre Me gustó eso Que dijo De ta 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 Esto y esto Y esto Yo no pude estar Allá presente Porque usted sabe Que yo trabajo Pero gracias a Dios Por estar usted ahí Y me alcanza a escuchar Me dice la señora Listo Luego pasa Otra señora Que va vendiendo Otros productos Ay padre Esto debe probar Mire Usted es el padre Ay padre Gracias por esa predicación Yo estaba vendiendo Mis cosas Pero la alcancé a escuchar Lo bendito Se ha vivido Y bueno Y así fueron dándose Las cosas hermano Uno no sabe En que momento Uno va a terminar En otro lado Aquí se le está diciendo A Jeremia Que tiene una visión Y él dice Pero ay de mi Yo como voy a ser Y yo como Yo como dije Yo como voy a ser En una plaza Para darme En un pueblo Como un político Hablar de la palabra De Dios Y miren los efectos Como el señor Se valió Del padre Que se llevara Las benditas llaves Del templo Para que pudiera Predicar afuera Y con esto Les estoy diciendo Que nosotros También Tenemos que aplicar Eso que dice el Papa A una iglesia En salida Una iglesia Que sale a los demás Y nosotros No tener miedo De lo que hablamos Porque lo estamos Hablando con testimonio Y porque nos estamos Dejando iluminar Por la presencia De Dios Y otra Para que vean Como es la cosa Yo no sé Yo escucho esto Como y Bum Bum Yo si me O será que Yo no tengo Un retorno Un monitor No tengo monitor Espera Yo le pongo esto Un poquito aquí Ya Para escucharme Un poco aquí Y no sentir tanto Bum Bum Esta es más interesante Una señora Me dice Yo quiero invitarle A usted Para que me hable Sobre el perdón Para una pareja Que va a casarse Perdón casarse Y me dice No padre Mire Lo que pasa es que La historia es esta Es que una pareja Que hace muchos años Están viviendo juntos Y se van a casar Y entonces padre Ellos quieren hacer Una actividad familiar Que se hable Sobre el perdón La reconciliación Y yo dije Ah bueno Pero eso es una fiesta Ahora sí No, no, no No padre Es una cuestión familiar Chacita Es una pareja madura Cuando llego al lugar Alquilaron el salón Del barrio El salón comunal Todo arreglado Con flores Elegantes La gente Muy presentable Mesas adornadas Meseros Músicos De todo Qué pistón Y yo dije ¿Y yo qué hago aquí? Disimuladamente Le dije La señora Mira Yo creo Que este no es El momento conveniente La gente está feliz Con su fiesta El matrimonio Yo no tengo Nada que hacer aquí Dejen si Yo me devuelvo No hay problema No se preocupe Por el pasaje Tranquila Qué miedo El que me dio De hablar allí Porque claro En el lugar equivocado Yo hablando De Para un evento De estos Y la señora No padre Tranquila No se preocupe Venga acá En este momento Vamos a dar un fuerte Aplauso Al padre Henry Que está aquí presente Y que nos viene A hablar sobre el perdón Y la reconciliación Y la gente Que estaba allí Los invitados Así que Claro Un matrimonio No hay que hablar De eso Como si fue Una predicación Y bueno Cuando me pasan El micrófono Tocó Empezar Y entonces Hermanos La palabra de Dios Nos dice Perdón La reconciliación Porque usted Cuando perdona Y todo comenté Y había un signo De unas velitas Y me dice La señora Hagamos el signo De las velas Y consistió En que cada persona Escendía una velita Como signo De reconciliación Como esa vela Ese sirio Está apagado Cuando no tenemos A Dios En nuestras vidas Y que cuando Lo ascendemos Empezamos a ver Las cosas Diferentes Con claridad Con luz Ya se podrán imaginar Y lo más fuerte Fue cuando Se dijo Ahora Usted va a entregarle Esa vela Escendida A la persona Con la cual Usted ha tenido Problemas Con la cual Tiene que pedirle Perdón Dije así Y la gente Quedó con la vela Y yo dije Por dentro Virgen del Carmen Que vergüenza De pronto La novia La señora Que se casó Que va vestida De blanco Sale con su velita Y se acerca Donde una señora Mayor Le puso la velita Le dijo Algunas cosas Se abrazaron Y lloraron las dos Y miraron Como mujeres Que hablan Un poco Y yo dije Esta que es menor Y se va Donde la señora Que es mayor Y se están viendo Perdón Ah Debe ser la suegra Seguro que sí Apenas ocurrió eso Empezó Todo el mundo A pasarse velitas Abrazos Besos Lágrimas Abrazos Y hubo un intercambio De velas Impresionante El signo funcionó Dijo Gracias a Dios Yo me despedí Y los dejé Con su bailoteo Me enteré Que en esa familia Había muchas personas Que no se hablaban En años Tuvieron problemas Pero debido al evento Del matrimonio Del fulano Del fulanita Entonces todo el mundo vino Porque donde hay Covid fiesta Y va todo el mundo corriendo Si por eso Es que el almuerzo Se llena Y si no falta Ninguno Y llegó toda la gente Y ese fue el momento Coyuntural Para un acto Sincero De perdón Miren hermanos Así nos pasa a nosotros De pronto usted Está en el lugar Por acá De pronto Lo manda el Señor Para allá Lo manda para acá Y usted no sabe Que hacer No me están grabando No hay videos Espere ¿Quién está grabando? Que suspendo un momentito Para el cuento Que voy a echar Porque ese es para mayores de edad Ya Porque después me van a llamar la atención El Señor ya nos ha consagrado ¿Qué significa la consagración? Separar de Elegir Tener una persona especial Solamente Reservado para esto Para lo sagrado Y nosotros somos Uno consagrado Del Señor Desde el bautismo De esta manera Mis queridos hermanos Yo quiero Abrir este espacio Que se llama ¿Cuál es la misión De los líderes? Jeremías 1, 4, 10 Todos nosotros Fuimos llamados En nuestros contextos Y no sabemos Ni el momento Ni la hora En que el Señor Los llamó Algunos estaban Lavando platos El otro Estaba amanejando El otro Estaba estudiando Estaba en un viaje Y de un momento a otro El Señor Los llama Para que venga a servirle En que momento Pasó eso Por eso Le voy a dar Un minuto Para que usted Comparta con la persona De al lado Y le diga En que momento Sintió un fuerte Llamado del Señor Para ser un servidor A la una 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 Ya Todos nosotros Creemos en Dios Desde el chiquito Y todo eso Pero llevo un momento Especial En el que hubo Como que Una chispa Algo que cambió El rumbo de tu vida Y miren Lo que encontré En uno de los textos En ese ejército Donde dice Conviene destacar Que el espacio En el que Inrumpe La llamada de Dios Es muy variable En el caso De Moisés Dios los llama Mientras cuida Las ovejas De su suegro Éxodo 3 Samuel Es aún un niño Que vive en el santuario De Silón Bajo el cuidado De Lee Primera de Samuel 3 1 Y siguientes Eliseo Está trabajando Con sus cuelles Primera de Reyes 19 19 Isaías Se encuentra En el templo Participando De una impresionante Liturgia Isaías 6 Ese fiel Se halla De los deportados De Babilonia Esto es En tierra extraña En donde quizás Ni se le había ocurrido Que pudiera hacerse Presente el Señor Ese fiel 1 1 Y siguiente Finalmente De suponer Que María Como buena muchacha judía Estaba en su casa Ocupada En los oficios domésticos Cuando Dios la llama Lucas 1 26 28 Con esto Mis queridos hermanos Entonces Todo lugar Todo tiempo Y todas circunstancias Son aptos Para escuchar La voz de Dios Que llama Colaborar Con su proyecto De este modo Con esta introducción Empezamos con el primer punto Dentro de este Que es ¿Cuál es la misión De los líderes? Primero que todo Dios Irrumpe En la conciencia De la persona Dios Irrumpe En la conciencia De la persona No interrumpe Irrumpe Que es diferente Es decir Que entra Peneca Para darle un giro Hacer algo diferente Dios Irrumpe En la conciencia De la persona Como acabamos De escuchar Y es propio De una manifestación Divina Él expresa Su cercanía Con nosotros Entonces En un momento Concreto De nuestra vida El Señor Entra Y nos transforma Cambia todo Al que tiene presente El que les está hablando Antes de ser sacerdote Yo me gradué De médico Veterinario Y zootecnista Por eso Me ponen a dar Este tipo de charlas Entonces Miren Ya no salimos ahí Miren ¿Cómo es el ejemplo? ¡Aleluya! Ya en polo con polo Entonces Yo estaba En una carrera Estudiando Yo pensaba Montar mi clínica Personal Pequeñas especies Todo eso Y de un momento A otro Hasta en la misma clínica Se van dando cosas Que me llega Un animalito Y me piden Que por favor Ore por él Que Que le cantara Y todo esto Se dan una serie De cosas Ya después Les contaré En detalle ¿Quieres escuchar? ¡Sí! ¡Chispa! 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 Esta que es más buena Este es el mejor de todos Ya lo he contado Uy Llevo como 10 años Contando la misma cosa Una vez Me llega un perro Que fue atropellado El perrito Llega Compulsionando Lo trae a su dueño Y hay que actuar Inmediatamente Porque la vida Del animal Depende de unos segundos Hay que actuar Inmediatamente Y yo me acuerdo Que en ese momento Le dije al Señor Señor Que mis manos Sean tus manos Yo era solo Un estudiante Que estaba haciendo Su práctica final Para luego graduarse Y me acuerdo Que tomé el medicamento El perro Compulsionando La señora desesperada Yo cogí Entonces una jeringa Para inyectar Ciertos productos No voy a decir cual Y entonces Vine aquí Le cogí la vena Al animal Y le empecé A poner el medicamento Y el perro Que estaba así De pronto Y yo dije Lo maté Pero lo dije Internamente La muchacha Ve su perro así Y yo Y la señora Me dice Gracias doctor Lo ha salvado Yo miro Y el perro Y el perro Y el perro Así que Lo que pasa Es que el perro Se le habían pasado Las convulsiones Y todo Y quedó Tranquilito Tranquilito Y el perro Se ha salvado Y entonces Gracias doctor Usted no ha salvado Que no se que cosa Con sus lagrimeos Y todo Y yo dije Si es que Estamos aquí Para salvar la vida Al animal En el nombre de Dios Y cosas así Por el estilo Pasan Cosas así Por el estilo Yo para que Chucha No te cuento Hay testimonios Estando en Montería En mi tierra Estoy cantando Así Una misa Celebrando Y de pronto Llegó mi mamá Al lugar donde Estaba yo cantando La misa Y me dice Que mira Te acuerdas De ese encuentro De profesionales Que hay en la ceja Si Allá donde yo viviera Allá donde estaba De estudiando Hay un encuentro Para profesionales Resulta que El presidente De la renovación Carismática De ese entonces No puede ir Y te ha salido El cubo a ti Dios bendito sea mi Dios Pero tienes que irte Ya tuve que salir De la misa Empaqué Me monté en el cubo Y allá me fui Para el lugar Del encuentro Cuando llego allá Están en plena Celebración Veo otros estudiantes Los seminaristas Gente que también Es profesional Veo abogados Contadores Gente también Que Profesionales Que se han metido Para servir al Señor De manera especial Y yo veo que Son muchachos alegres Contentos Felices Estaban armando Cosas Y organizes Y como yo toda la vida He estado así activo Yo también me animé mucho Incluso creo que Canté en ese entonces Y en una exposición Del Santísimo No sé Hubo algo Cantaron No sé No sé qué pasó Yo caí de rodillas Lo que recuerdo Es que me puse a llorar Ahí recortaba una silla Llore 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 Y Fue cuando uno De mis compañeros Me dijo Que si quiero hacer Un proceso vocacional Y dije pues Me encantaría conocer Y así fue Luego Ya me aceptaron E ingresé a la comunidad Y así empecé a estudiar Pero no fue fácil Cuando estaba en ese proceso De entrar al seminario Aparecieron Amigos Ofreciéndome trabajo Que tenían un buen trabajo Mira Jerry Es que Yo tengo que salir Allá de la empresa Y entonces Me pidieron que Recomendar a alguien Yo me sentí Para decir Tú puedes aceptarme Yo te paso Toda de vida Te recomiendo Y te agradezco mucho Pero yo me voy a ir Para el seminario Para ser sacerdote Y el compañero Me dice Así que ¿Qué? Tú eres Bobo A que estudiaste ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Otra ocasión Va una amiga En la moto En su motico Y voy por la esquina En la calle ¡Adiós! Y hasta Adiós Patio Vean Vean ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué te vas a hacer pura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás aburrido? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te siento? Ahora o no Mejor dicho Estaba molesto Algunos compañeros Porque no comprendían eso Que después de yo De estar trabajando Con tantos animales Y pasar tantos sacrificios Estudiando De un momento a otro Dejo la carrera Para irme Al seminario Cuando estoy en el seminario Las cosas no son Tan fáciles Encuentra uno Compliques Problemas Díganle que viene al lado No te duermas Bien Estando ya entonces en el seminario Se presentan dificultades Problemas Hay de todo Llegó un momento Que después de estar Cuatro años En el primer seminario Me pasé una comunidad religiosa Porque tuve muchas dificultades A última hora Inconvenientes Que se presentan También porque cantaba mucho Por eso es que digo Lo de la Ahorita no tocaré El tema de los carismos Y eso creo inconveniente Porque algunos Escuchar de una vez Un padre Formador decir Es que usted lo conoce Más por músico Que por seminarista Y eso no era cierto Porque bastantes misiones Que estuve Trabajaba lo mejor posible Problemas Problemas Que se van presentando Para que sepa usted Querido servidor Servidora Que seguir al Señor No es fácil Que va a creer Que va a encontrar Todo facilito Y le van a aprender Pegasos de Uribe Me paso a la otra comunidad Y en la otra comunidad Siguen inconvenientes Presentaron cosas Lindas Hermosas Pero también hubo Muchos problemas Yo venía de una formación Y empezar con Un muchachos nuevo Y esto y lo otro Y dije Jale Ponga Quinta y tal cosa Y vuelva La música otra vez Pasado 5 años Ya terminando Mi carrera De teólogo En una prestigiosa Universidad En Colombia Me llama El formador Del momento Y me dice Ven ¿Dónde está? Quiero decirle Que usted Vemos que tiene Un carisma especial Para ser sacerdote Y esto y esto Y esto y aquello Y ya sabía Que se veía algo fuerte Y me dijo Pero No lo vemos Con la idoneidad Para esta comunidad Entonces Su proceso Queda suspendido Y Ya han pasado Nueve años Y te le digan A uno semejante cosa Cae en una crisis ¿Será que sí señor? ¿Será que yo me llame? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Qué tal cosa? Miles de problemas En mi cabeza Un poco Toda gente apareció Mucha gente Se me apartó Del camino Me dejó solo Otros me apoyaron Bastante Recuerdo A muchas personas Que estuvieron ahí Pendientes de mí Animándome Porque uno pierde el control Después de tantos sacrificios Dejad tantas cosas Y que venga Semejante problema Y en ese momento Yo estaba terminando Mi carrera Ya estaba adelantada La tesis A la profesora Yo le dije Profe Me da mucha pena Con usted Para presentarle Este segundo capítulo Pero miren Me ha sucedido Esto y esto y esto Y yo no sé Que hacer No tengo que hacer No tengo que Te adquiro No te preocupes Ven 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 Tomate un tinto Y la profesora Que es profesora Universidad Teniendo la unidad Y haciendo el cintico Y tal cosa Y me atendió Y todo Dándome consejos Dos profesoras más Me dieron consejos Me apoyaron De la universidad Profesoras Que me conocían Sabían todo el servicio Que había hecho Y yo quedé En un momento a otro A la deriva Que hago A donde voy No tengo plata No tengo trabajo No tengo nada de vida No tengo experiencia laboral Porque desde que salí A la universidad Me estoy en el seminario Y no tenía experiencia laboral Permíteme Con un padre Nos pusimos a orar Un padre Muy amigo mío Hicimos oración Y él Me acuerdo que dijo Señor Te pido Que en este momento Bendigas la vida De Henry Cuando tenga su tesis Lista Terminada Él Él pueda saber A donde va a ingresar A donde lo tienes tú Porque Después de eso Se me presentaron Muchas ofertas Nacionales Internacionales Hubo ofertas Pero ninguna clara Nos decían Que después de un año Que todavía no Que después Que aquí sí Que ya Y yo quede confundido A donde me meto Porque la idea Yo sí quiero Seguir con mi vocación Pero no sabía donde Y no podía Lanzarme así nomás A cualquiera No Porque tenemos Tengo que verificar A donde el Señor Lo manda Bien Llegué a una casa De sacerdotes Que una señora Me hizo el favor Y logré entrar allí Mientras yo hacía Como ese espalm Entre salir De una comunidad religiosa Y entrar a la vida Normal De la gente Laico ¿A dónde vas? Quédense quieto Una vez Estando allá Y habiendo entregado Mi trabajo de tesis Y todo esto Yo Me fui a la capilla Me arrodillé Pronto al Santísimo Allá al Sagrado Y empiezo a llorar Señor Mira Te pido el favor Ayúdame Dime A donde tengo que entrar Ya entrego Y mi trabajo de tesis Fue aprobado Señor Ayúdame Dígame Por favor Jesús Y entré en un desespero Tan tremendo Que hasta las lágrimas Me salían Yo estaba conmovido Estaba en un momento Casi que de terror Porque que Era algo crucial Para mi vida Que algo pasara Y no había respuestas No había nada Y tanto fue el desespero Que yo me acuerdo Arodillado Yo cogí mi puño Y así en el Sagrado De madera Y otro que así Tun 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 Señor Escúchame Tun 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 Mándame un mensaje Señor Tun 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 Así sea Señor Por un correo electrónico Por un celular Pero mándalo Ya Estoy arrodillado Y el celular Virgen Santista El provincial De la comunidad Donde estoy yo ahorita De los padres saudistas En ese entonces Y yo Buenas noches Hola Henry ¿Cómo estás? Tengo el provincial Y quiero decirte Que después de haber Analizado tu caso Y todo eso Te hemos aceptado Para que hicies un proceso De formación con nosotros Te vas a venir Ven conmigo Y tienes que brindar Ya lo más pronto posible Cuando eso sucede Empecé a temblar Se me salieron Las lágrimas De los ojos Les avise a mis papás También se pusieron A llorar De no tocar el teléfono Eso fue conmovedor Al llegar A esta comunidad Como alguien extraño Porque después de estar Nueve años En formación Y pasar Una tercera oportunidad Claro que no es bien visto Eso hay mucha gente Con celos Y casi que la semana Después de una semana pasadita Me tocó sustentar mi tesis Y ya me habían dicho El mismo formador Que me había sacado Del proceso Me dijo Usted no es nada Pues usted estudia Pero tampoco Que sea brillante Bueno Presenté mi tesis La sustenté Y el mismo día Ese jurado Los que estaban allí Me acuerdo Un profesor Un sacerdote Doctor en teología Sacramental Yo trabajaba En un tema sobre Se llama Un diálogo espiritual Y sanador Una manera didáctica De hacer pastor De hacer Un diálogo espiritual Y sanador Una manera didáctica De hacer Pastoral Y trae bautismo En pocas palabras Es hacer sanación interior Con bases en el bautismo Para gente desplazada Gente en situación De desplazamiento Esta gente Que estaba en su tierra Y que por conflictos Amados Le tocó ir Y entonces Yo trabajé A partir del bautismo Recordándole Cómo son los bautizados Del Señor Lo que hemos hablado Todo este tiempo Y el Señor me dice A ver Tú estás hablando Esto y esto y esto Si estos tres puntos No me los obtienen Me lo tienen encima De la mesa Esto no sirve para nada La profesora Que tanto me cuidó Ayudándome y todo Quedó con los ojos Peinados Y ella me contó Después que dijo Lo destrozado No volvieron nada Y ese profesor Que tiene fama De ser terrible Y yo dije Espíritu Santo de Dios Ilumíname contento Y empiezo No, por esto y esto Esto y esto Y esto y esto Y para esto Listo, ya Se reunieron Vienen acá Y yo dije Bueno En nombre de Dios Yo sé que lo ganan Yo sé que lo ganan Y bueno Bueno, queremos decirle Que si usted se ha sido novedosa Las cosas muy buenas En fin Los felicitamos Y todo Bien Muchas gracias Y dice el profesor Así Dígame la nota Y la nota es O sea Se califica del 1 al 5 El 5 es mi máximo Y dice El encargado El que tenía la voz En ese momento Quiero decirle también a usted Y felicitarlo Porque ha sacado usted 5 La máxima nota Y ya empezó Mis ojos Empezó a temblar Y mis ojos Se llenaron así Como de agüita Así como si Que querían llorar Y yo conteniéndome Así Emocionado Por fin Y después Me dice la profesora A la que está hablando Dígame la nota Dígame Y queremos Y queremos también Felicitarlo Porque su tesis La vamos a postular Como una tesis Laureada Porque ha sido un trabajo Novedoso Y yo Y así no pude Contenir Sobre el chorro de agua Y yo feliz Cuando mi provincial El que me llamó Supo eso Eso estaba feliz Contento ¿Verdad? En serio Y ahí si cambió El tono Y la historia mía Ahí si cambió Muchas cosas El señor se manifestó Y el día del grado Efectivamente Saqué una tesis Meritoria Graduado Graduado Con Con los máximos honores Y después De todo ese proceso De dificultades De problemas De problemas De haber sido sacado De un proceso De formación De envidia De rivalidades De problemas Y todo Aquí está Con Estoy con Cuellito Porque soy El señor Todo esto Se lo comparto Mis queridos hermanos Porque nosotros También somos Unos llamados Por el señor Nos llama De una circunstancia De la cual Menos imaginamos Que nos llamara El señor Y aquí estamos En este proceso De formación Llamado por el señor Viviendo una vocación Por eso Por eso Por eso Por eso Nosotros Estamos llamados Mis hermanos A escuchar La voz De Dios Porque Dios Irrumpe En la conciencia De la persona Como es Dios Irrumpe Tú tienes Tu proyecto De vida Tú tienes Garantizado Esto Lo otro Y de un momento El señor Te trajo A un retiro A un encuentro Aquí en este lugar Y tú Tenías que hacer Otra cosa Para este fin de semana Y aquí estás ¿Por qué? Porque el señor Lo ha permitido El señor Lo ha permitido Amén Como segundo Hablando de Samuel Perdón De Jeremías Dice Yo le puse Ay señor mío Mira que no sé hablar Que soy un muchacho Ya empezó la duda La confrontación ¿Qué sucede aquí? El elegido Se asombra No entiende muy bien De qué se trata El elegido Se asombra Y no sabe De qué se trata Así le pasó A todos los personajes Que mencionamos Al inicio Para que esto Yo qué hago aquí Si yo soy un pecador Yo tengo este problema Yo tengo este tipo De pecado Estas dificultades Yo tengo limitaciones ¿Cómo hago? Y el señor Entonces le dice Él extendió la mano Me tomó la boca Y me dijo Mira yo pongo Mis palabras En tu boca Hoy te establezco Sobre pueblos y reyes Para arrancar y arrasar Destruir y demoler Edificar y plantar Usted tiene autoridad Acuérdese Que usted es un bautizado Es sacerdote Profeta y rey Usted le hicieron Una oración de exorcismo En el momento del bautismo No que le estaban sacando Diablos No Sino que Tiene una oración especial Con la cual Queda tan consagrado Que lo preserva del mal Por eso nosotros Tenemos que tener Mucho discernimiento A la hora de decir Es que me está presionando Un espíritu Es que tengo No Usted está bautizado Siéntase seguro de eso Usted es una persona Que tiene muchos valores Cualidades Si tanto ha caminado En la vida ¿Cuándo va a caminar más? Con la ayuda de Dios Entonces El Señor en ese momento Nos está indicando Cómo nosotros tenemos Una visión Y por eso El Señor te la confía El Señor confía Una visión Un encargo Y te manda a hacer esto Encomienda Que tú tienes Con tu experiencia Una manera De hablar de Dios Y con eso también Él te provee De carismas Te provee De dones Tú no estás solo Amén Y con esto Comparto lo siguiente Volviendo al tema De la música Estaba en mi parroquia Tenía alrededor Como de 16 años 15, 16 años Si sacamos la cuenta Son como 3 años Acá nomás Está iniciando Mi parroquia Y hay un grupito De muchachas Que hacen el cor Y empiezan a cantar Con una bandereta A cantar Ese día Nos llegaron Las benditas muchachas Porque algo estuvieron Y no había Quien cantara Yo recogí Esa bandereta Y dije Señor Dame un Para cantarte Todas las risas Me acuerdo Que así le dije Desde entonces No he parado De cantar Yo no era cantante Ni músico Ni nada de esas cosas Ni tenía idea de esto Y así con el tiempo Fue creciendo Fue surgiendo Se armó el coro De la parroquia Terminó el ministerio De música Luego entré a otro Estuve en siervo Del Espíritu Santo Donde estuve Dirigiendo En algunos años El ministerio De música Luego paso A la otra comunidad También dirijo Música Y así sucesivamente Y uno El Señor Lo va ayudando Con ese carisma Él te da La herramienta Para que tú Cumplas Con ese encargo Entonces Mis hermanos Primero que todo El Señor Irrumpe El Señor Irrumpe En la conciencia De la persona Dos El elegido Se asombra Y no entiende Lo que pasa Tres El Señor Confía En la visión Con esto Nosotros Tenemos que comprender Que no estamos Limitados Si el Señor Te tiene aquí Es para algo Acuérdense El ejemplo Que di En la enseñanza Pasada Lo de la señora Que no es teóloga No está preparada En biblia Ni nada Pero que sabe Hacer unas Pumusas Bendecidas Y con eso Alegra La comunidad Cada grupo Miren Acciones tan sencillas Como el de usted Servirlos Lindo Apoyar a los hermanos Venir a hacer una lectura Todo Todo en grana Todo tiene función Todo es importante Su testimonio de vida Es valioso Para el hermano Posteriormente A pesar de ser confiada En la visión El elegido Se resiste Y eso somos nosotros Nos resistimos Porque nos sentimos Demasiado limitados O demasiado pequeños Para tener esta visión Y es aquí Dice usted Es que yo soy un pecador Es que yo hago esto Es que a mí me pasó aquello A mí me pasó lo otro ¿Dónde ha montado el pecado? Y el Señor se vale De nuestra pequeñez Para demostrar su El Señor se vale De nuestra pequeñez Para demostrar su La belleza Ahí está Esto es lo que desconcierta A mucha gente Intelectual Gente poderosa Gente adinerada Y gente que se Que se Agarra Se amarra Con las cosas materiales Y siente que tiene mucho Porque no logra Entendernos a nosotros Cómo adoramos A un Cristo vivo Un Cristo resucitado Y cómo nosotros Adoramos a la Eucaristía Y cómo nos unimos En comunidad Cómo resistimos A los problemas Cómo salimos adelante A pesar de las dificultades ¿Todo por qué? Porque tengo presente A Cristo en nuestro corazón Ellos no lo entienden Hermanos Y usted no se sienta Pequeño No se sienta limitado Pecador Todos nosotros Pecador Todos nosotros Pero la diferencia Es que somos pecadores Como lo dijo el Papa Alguna vez Pecadores en Jesús Pecadores en qué? En Jesús De esta manera El Señor te respalda Pronunciando Esta palabra de ánimo Cuando dice No temas Yo estoy contigo ¿Cómo dice? No temas No temas No temas Dígale al que tiene a su lado A partir de este momento No vas a temer Porque Dios está contigo No seas pobo 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 Y por último Se confirma Esto se confirma Si soy llamado por el Señor Se confirma Mis hermanos Por la experiencia vivida Esto se confirma Con la experiencia vivida Si usted a partir de este momento Empieza a analizar su historia De quien es ahora Y todo lo que ha pasado Se va a dar cuenta Que todo Desde que estaba en el vientre De su mamá Y todo el proceso Que ha ido evolucionando Es una historia de salvación Es una historia Un testimonio de vida Para confirmar Que Dios está presente en usted Que usted es una persona Llamada y escogida por Él Para hacer realidad su obra evangelizadora Por eso El Señor Lo acredita a usted Ante las personas Que lo escuchan ¿Cuántas veces A usted le han dicho Hay usted Mano Hermana Que está más cerquita de Dios Por favor Ore por mí Ore por esto Mire hermana ¿Qué tal cosa? O lo buscan a usted Para que sea el padrino De matrimonio La madrina Y usted lo busca Y lo invitan a una fiesta Y todo esto ¿Por qué? Porque usted es una persona Llena de Dios Y que inspira De vida Inspira emoción Y lo invitan a comer Por ejemplo Que usted de pronto Está tan emocionado Por el cumpleaños Y tal cosa Porque algo bueno le pasó Y entonces Cogió un chancho Y entonces Pido Y entonces Hice chancho Chicharrones Y todo eso Porque va a celebrar El tremendo cumpleaños Y dice Pero también tenemos que invitar A gente Que está tan alegre Y contenta Vamos a invitar entonces Al padre Henry Para que haga comer chicharrones Con nosotros Y yo voy con alegría Y todo eso Entonces Fíjense mis hermanos Que esto cuando pasa Nosotros Irraniamos ese amor Atraemos Porque acuérdense Que la iglesia crece Por atracción No por proselitismo Miren mis hermanos Que entonces El Señor está confirmando Que todo lo que ha pasado En su vida Es una historia De salvación No es en vano Por eso Díganle El que tiene a su lado A pesar De las dificultades A pesar De la tristeza El Señor Se apoya en ti Para darte autoridad Y hablar en su nombre No se te olvide No se te olvide No se te olvide Y de esta manera Mis queridos hermanos Yo los voy a invitar Para que nosotros Ya se me acabó el tiempo Pero bueno Voy a ir cerrando Ya lo comentaré Y en el otro punto Es necesario Es necesario Que con esta experiencia Que nosotros tenemos Que hemos vivido Apoyemos a los nuevos líderes Hay muchos jóvenes Personas nuevas Adultas Que apenas están llegando A este proceso De la renovación carismática Apoyémoslo Apoyémoslo Ayudémoslo Brindémosle nuestro apoyo Y dígale Compártelo usted Su experiencia Para que esa persona No se desanime Se sienta bien Porque de lo contrario Mis queridos hermanos No pasa como la manita Otro le echa agua Y yo puse aquí un punto Que pena que me estoy pasando Pero es que No puedo dejar esto Aprovechar el talento De los demás Hay que aprovechar El talento De los demás Miren Cuando tenemos líderes Locos Novedosos Medio rebeldes Y todo esto Es ganancia para el grupo No le pongamos problemas Eso no funciona No estoy siendo tan loco Pero bueno Esta gente Nos sirve a nosotros Tenemos que Trabajar con la confianza Con la lealtad Y eso sí Oíganlo bien No matar el carisma De los demás No matar el carisma De los demás Ah porque este aparece tanto Entonces quítenle el micrófono Para que no hable más A usted De usted no depende eso Ahí Termino Dejo esta reflexión Y recuerdo lo siguiente Entonces Cuando leemos el texto ¿Cuál es la misión De los líderes? Y escuchamos El texto Cuando nos habla De Jeremías Tenemos primero que todo Dios irrumpe En la conciencia De las personas Segundo El elegido Se asombra Pero no entiende De qué se trata Tercero El Señor Le encarga una misión Cuarto El elegido Se resiste Se siente demasiado Limitado Demasiado pequeño Para dicha misión Quinto Quinto El Señor Pronuncia siempre Una última palabra De animo Y de respaldo Le dice No temas Yo estoy contigo Y por último El signo Él confirma La realidad De la experiencia Vivida Y dice Como tu historia Confirma De que realmente Somos elegidos Por el Señor Que Dios Todopoderoso Nos bendiga Y nos guarde De todo mal Amén